¿Qué es la pre-temporada en Puma? Como te digo, vengo muy bien, con muchas ganas, mucho deseo de aportar al equipo y más que nada seguir creciendo futbolísticamente. ¿Cuáles son las metas que te has planteado para este Closura 2020, tanto personales y también obviamente en lo grupal que ya has hablado con tus compañeros? Bueno, el personal, volver a reencantarme con el fútbol que venía de un bajón. Creo que estoy muy agradecido aquí con la institución que me da una nueva oportunidad. Obviamente siempre a la mano de Dios, como te digo, Él me da la confianza para tomar este nuevo reto con mucha más madurez y anímicamente muy bien. Y en lo grupal creo que los objetivos están muy claros. Ya se marcó un buen torneo en el torneo anterior, como te digo, y de ahí no puede bajar el objetivo. Así que con mis compañeros estamos muy convencidos trabajando día a día para seguir en la misma senda. Hablando un poquito de esta temporada, ya este próximo sábado viene un partido importante contra el actual campeón que ha tenido poco descanso. ¿Cómo enfrentar este partido también contra los Ríos del Monterrey en calidad de visitante? Y obviamente el campeón, por algo es el campeón, juegan bien. Si bien es cierto, tuvieron descanso y poca preparación, pero todos sabemos la calidad de jugadores que tienen. Y nosotros, por nuestra parte, entrenando día a día con fuerza, con intensidad para llegar al partido de la mejor manera. Oye Martín, preguntarte, ¿qué representa para ti esta etapa ahora con Monarcas después de las anteriores etapas que has tenido ya aquí en la Liga MX? ¿Cómo te ves aquí en el equipo? Como te digo, hoy me siento un jugador más completo y más maduro a lo que llegué aquí a México. Así que, nada, espero devolverle dentro de la cancha toda la confianza que me da el cuerpo técnico y los dirigentes de Morelia. Como te digo, me han recibido espectacular aquí. Se nota que hay un gran plantel, una gran familia dentro del equipo. Así que, feliz y contento porque me han tratado como uno más de ellos y obviamente yo quiero responderle dentro de la cancha. No sé si hayas tenido oportunidad ya de charlar con Pablo Guede. Durante la campaña pasada se habló mucho del entrenador porque le cambió el chip de manera completa a Monarcas. ¿Qué percibes de él y qué crees que le puedas aportar a él y a su juego? Bueno, como decirte, yo tuve a Pablo en Colo Colo y es un entrenador que te da muchas variantes de juego. Sabe mucho, estudia mucho a los rivales y la verdad que es un entrenador que aparte de que te da muchas herramientas, en lo personal y en lo anímicamente al jugador le ayuda mucho porque te motiva día a día a trabajar con intensidad, te motiva a ser mejor cada día y eso creo que al jugador le complementa de muy buena manera. ¿Cómo se gestó tu fichaje con Monarcas Morelia? ¿Quién fue quien se acercó contigo? Bueno, cuando sale una noticia de que estaba transferible en Pumas, me llama Pablo y me pregunta que si es verdad lo de la noticia, a mí en Pumas no me habían dicho nada, pero yo ya estaba buscando mi salida de ahí porque en verdad no estaba bien y le dije que si él quería que viniera, yo haría todo el esfuerzo para poder estar aquí con él y sumar al equipo. ¿Cómo te has sentido precisamente en estas pocas semanas con el equipo entrenando prácticamente como comentas? ¡Gracias!